Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo Y hoy como estáis viendo estamos en Rainbow Six Y nos encontramos con un nuevo personaje de élite Que han metido chicos Y sería el de Blackbeard Vamos a comprarlo, como estáis viendo trae bastantes cositas Tenía bastante ganas ya de que metieran Algún nuevo personaje de élite Y chicos, lo han metido, tenemos a Blackbeard Así que vamos a desbloquearlo Fijaos todo lo que nos trae, nos trae apariencia De armas, bastante chula Seguramente que van a estar porque siempre Todo lo que meten así de élite está muy muy guay Luego tenemos accesorio de cabeza Amuletos, uniformes, animación de victoria Que ya sabéis que intentaremos enseñarlo En el día de hoy Y por otro lado también tenemos apariencia del dispositivo delta Todo va a ir cambiando, la tarjeta De la gente especial, así que chicos Compramos por aquí Le damos a confirmar Y vamos a jugar hoy con el agente de élite de Blackbeard De verdad, agradecería muchísimo que apoyase muchísimo Este vídeo porque, ostras No todos los días meten un personaje de élite Así que de verdad, petadlo ahí a like Si queréis que sigan trayendo ahí más personajes de élite Porque la verdad que tiene muy muy buena pinta Nos metemos por aquí en Blackbeard Vamos a darle a equipamiento Lo primero de todo Vamos a cambiar el camuflaje del arma Y vamos a ver que camuflaje nos pone Lo tenemos por aquí Seguramente va a estar en esta zona Vale, tenemos por aquí Todo a picas Vamos a verlo un poquito mejor Aquí le damos Y la verdad que tiene muy muy buena pinta Sobre todo el tema este de que sea así como Sí, ya lo dije un día Y alguno le decía Ostras, zoco, claro Dije Es un camuflaje muy para camuflarse O sea, pinta muy bien Es decir, sinceramente Te metes ahí en los matos rales Y ahí no te ven con este camuflaje Así que lo confirmamos por ahí Creo que también debería tenerlo para este arma Lo vamos a cambiar también Así que vamos a venirnos por aquí Y lo cambiamos en esta zona No sé si son Oh, son diferentes Vale, vale, genial A ver un momentito que lo veamos Vale, este es así más oscurito Me gusta algo más el otro Pero este tiene también Un tono así bastante guay Me gusta, me gusta Vamos a ver ahora también de la pistola Porque seguramente que también lo tengamos Y vamos a ver cuál sería el que le han puesto A ver, por favor que me sorprenda Uy, uy, uy Este tiene muy buena pinta Ostras, ostras El mejor sin duda El mejor sin duda Ojalá le hubieran puesto este Al principal, eh Ojalá Pero guau Qué pasada de pistola, eh Muy, muy chulo el camuflaje Vale Siguiente paso, chicos Vamos a ponerle El amuletillo Que donde lo tenemos Eh ¿Cómo que no me sale aquí? Dispositivo Ah, vale Igual me toca Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Nos tenemos que meter por aquí Y le ponemos el amuletillo Que si no me equivoco Eh Sería ese Pero no estoy muy seguro 100% Tiene que ser este Sí Tiene que ser este Sí, sí, sí Seguro que tiene que ser este Además tiene aquí arriba Lo de la carta Así que Sí, sí es este Pues nada, chicos Le ponemos por aquí El amuletillo Vámonos al siguiente paso Que sería pues cambiarle El uniforme Acesorio de cabeza Creo que no va a estar aquí O sí me lo ponen por aquí Vale, bien, bien, bien Le ponemos por aquí esto Confirmamos Y también creo que Igual solo tenemos que poner Uniformes Aunque seguramente Que ya lo tenga equipado Aquí lo tenemos El uniforme Vamos a verlo también En pantalla completa Porque siempre me gusta Enseñarlo de esta manera De verdad Está súper Súper chulo Hay que decirlo Que me encanta Muy, muy guay Lo vemos así por detrás Increíble Pues nada, chicos Vamos a jugar la partida Creo que ya lo tengo Puesto todo Si no me equivoco Voy a mirar por si hay Alguna cosilla Que se me ha pasado O algo Que no creo Así que Chicos Vamos con la partida Y vamos a ver qué tal Bueno, chicos Ya estamos por aquí Empezamos defendiendo El caso es que Lo importante Es que Por un lado Nos puede salir bien Un saludito muy grande Chicos Para Paul y para Hugo Que son dos suscriptores La verdad Muy, muy majos Así que un saludito Muy, muy grande Como os iba a comentar Obviamente Antes de que empiece la partida Y nos concentramos Empezamos defendiendo Lo bueno Si perdemos una ronda Y conseguimos el 3 a 1 Y quedar primeros de la partida Veníamos el El este ¿Cómo se llama? Ah La celebración Así que puede estar bastante bien Así que nada, chicos Vamos a ver si Los suscriptores Nos echan una mano A conseguir una gran victoria Y además Ya sabéis Tenemos que quedar primeros Si perdemos una ronda No pasa nada Porque El caso es que Uy, uy, uy Espérate Ahí estamos Me había hecho un lío con los controles El caso es que Si perdemos una ronda No pasaría nada Porque de esa manera tendríamos más rondas Para poder hacer más puntos Y aparte No solamente el tema de los puntos Sino que Digamos Que podemos Intentar Hacer la celebración Tiroriroriror Tirorirorill Tiroriroram Vámonos Vámonos Vale Voy a ponerme ya A colocar el tema De las cámaras Vamos a poner Una Por aquí Justo Ahí en la tele Como si esto Fuera Lo más típico Vale, un momentito Espérate Me voy arriba Me voy arriba Me voy arriba Que voy a cubrir desde Ventanitas Corre, zoco Corre, zoco Corre, corre Madre mía La que salía allá abajo Vale, rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Dame un segundito, chicos! Vale, si no me equivoco, será AS AS Captures de Pueblo Paleta Vale, quiero hacer una cosa ¡No! ¿Qué hago en todo? Vale, quiero poner una ahí ¿Puede que sea por aquí atrás? Vale, vamos a mirar cámaras antes de salir ¡Uf! Vale, rápidamente Ninguno por aquí ¿Escucho algo? ¡Qué susto me ha dado a cabrón! ¡No! Lo siento, me cago en todo ¿Vale? ¿Muerto? ¡No! Era el full team, tío Me la he jugado demasiado, soy tonto Soy tonto, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Esto nos ha hecho tener bastantes puntitos Lo tenéis ahí abajo en punto Vamos a ver si lo pueden localizar ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! Era el full team ¡Ah! ¡Qué pena, qué pena! Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal Tienen que haber Jazz Tienen que haber Jazz ¿La tienen ahí? ¡Buah, Jazz! ¡Hostia, es la que está liando a AS! ¡Hostia, es la que está liando a AS! Y lo malo que cabrón está tocada, ¿eh? AS no sé cómo estará Sé que le he dado ¡Bim! Vamos, bien hecho Muy bien hecho, muy bien hecho Muy bien hecho ahí ¡Qué pena, de verdad! ¡Qué pena! Teníamos ya ahí el full team Lo teníamos, lo teníamos Bueno, bueno, bueno No está mal, no está nada mal el comienzo, tío Qué pena, es que soy tonto Debería haberme aguantado un poquito más En plan ¡Ay! Pero bueno ¡Lakmeer! Bien, bien Digo, si lo cojo de algún sucriptor Me puedo poner en el micrófono E intentar decirle que si me lo puede dejar Pero bien, bien Bien Me ha dado... No sé hablar, chicos Es que estoy muy nervioso Porque me ha dado mucha rabia Que no saliera el full team Pero bueno Bien, bien, bien De verdad me encanta Cuando me encuentro Con alguno de vosotros Con algún sucriptor En alguna partida La verdad porque Por lo general siempre he encontrado Gente que es bastante maja Luego también está lo típico, ¿no? Que te encuentras alguno Que es un poquillo hater, ¿no? Pero por lo general De verdad me encanta Me lo paso súper bien Cuando estáis por aquí Y de verdad Un saludo muy, muy grande A todos los que A todos los que me encontráis Por alguna partidilla Y tengo el placer De jugar con vosotros Así que, chicos Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esta ronda? Espero que bien Sobre todo quiero ver El tema de camuflaje Además principal Además secundaria In-game Porque desde la otra manera Pues se ve chulo, ¿no? Pero no tan chulo Como podría ser Vale, están en cocina Ya lo tienen localizado Vamos a ver Este está aquí Ya no se mueve Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Marcamos Nada Nada por acá Y... Uy, 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 uy La verdad Qué pena que estoy Uno sin moverse Es que la verdad Los drones son muy importantes Aunque Alguna gente Al principio Pase muy poco La verdad Suele ser muy poca gente Pero bueno Los drones siempre Hay que intentar moverlos Porque es importante Me la podría jugar Por cocina, tío Pero siempre me sale mal Siempre me sale mal Uy, uy Han tirado en la bomba, ¿eh? Cuidadito Con la bomba Se han tirado Por el momento Con un flaje Y cauta Vaya, nos cubrimos Aquí atrás Aquella ventana No me gusta nada, ¿eh? Vamos a ver Si alguno Asoma Vale, vamos a pasar Con un drone Vale, bien Bien Vamos a cambiar Esto Uff Si él me cubre la espalda Vale, tiene que estar en la otra Sí, tiene que estar en la otra Muy buena Muy buena Muy, muy buena La verdad Muy, muy bien jugado el equipo Sinceramente están jugando bastante bien Uy, qué pena aquí Madre mía Como me están robando aquí los puntillos Necesitamos puntos para quedar primero A ver Eh, aún así Aunque no quedemos primeros Da igual Porque si ganamos esta ronda No vamos a poder ver la celebración Pero no os preocupéis Porque tenemos mil vidas Para ver una celebración Y lo bueno Es que Eh, es decir Si ahora justo En esta partida No vemos la celebración En el momento que estemos jugando Cualquier otra partida Digamos que lo que puedo hacer Es Si veo que ya voy a quedar primero En la última ronda Cogedme a Blackbeard Y de esa manera Veríamos la celebración Que lo hicimos también con Twitch Así que no os preocupéis chicos Que en el caso de que no sea Hoy El día que hagamos la celebración Cualquier otro día La vamos a poder ver Que la verdad Tendría ganas de De verla Así que seguramente Si no la vemos hoy La veremos mañana Así que no os preocupéis Por nada de eso Vale chicos Me gusta bastante Me gusta bastante Como está saliendo la partidita Qué pena que Que hayamos muerto en la primera Y no hayamos salido de ahí Con un full team Porque hubiera estado Muy muy top Pero aún así No está nada mal Vale necesitamos aquí Bastantes puntillos Para intentar acercarnos A la primera posición En el caso de que Esta ronda la perdamos Que La verdad No lo creo Se acaba de ir otro Del otro equipo Así que vamos a estar Cinco contra cuatro Así que lo Lo tiene un poquito Difícil Pero bueno Lo vamos a intentar Vamos a intentar De hecho Es que esto Ni lo cubriría Ni lo cubriría Lo que podría intentar hacer Es ir rápidamente A buscar una posición Desde arriba A ver Lo más probable Desde esta zona Creo que les puedo pillar Cuando estén mirando ahí Sí Es decir Probablemente tengan el respawn Aquí atrás Como nosotros lo teníamos antes Puedo Romper aquí Más o menos Tengo visión Esto Esto Me da una rabia Que no se pueda quitar Pero bueno Veo bien dentro de lo que cabe Quizás Rompiendo este Veo mejor Vale Uff Bueno Ahora estoy bastante nervioso Porque aquí me la voy a jugar Bastante La voy a recargar Para tener todas las balas Vale Ahí matamos al primero Lo han pillado Así que Cuando te pillan Mejor una retirada Que no seguirá No Esta no Esta no Esta no Seguramente Sigan esperando Cuidado 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 Nada Si se queda en esta zona Que detectará el enemigo Vale Bien 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 Nueve bajitas Chicos Yo creo que una gran partida La verdad Destortamos bastante Así que De verdad Increíble Increíble La partidita Que acabamos de sacar En el día de hoy Le da muchísimas gracias A los espectadores Por haberme acompañado En esta partida Ostras Muy Muy bien Bueno chicos Siguiente partida He pensado Que mejor Que verlo todo En el mismo vídeo Verdad Pues chicos Lo vamos a intentar Lo complicado Va a ser Que ahora si que si Tenemos que hacer Un 3 a 0 Empezamos atacando Lo cual Está bien Pero aquí Tenemos que empezar Y hacer El 3 a 0 Vamos a verlo Vamos a ver Si lo conseguimos Porque Puede estar complicado Puede estar complicado Pero bueno Todo puede ser Todo puede ser A ver La clave sería Es que claro Necesitamos Quedar primeros Y hacer el 3 a 0 Si o si Si o si Vamos a ver como Como nos las apañamos Pero Intentaré jugármela Y a la vez No Pero Hombre Creo que me la puedo intentar Jugar más que nada En ronda de defensa Pero en ronda de ataque Ser más Más cauto Porque Necesitamos ganar Sobre todo la primera ronda La primera ronda Es muy clave Y luego Y luego ya La siguiente Pues me la puedo intentar Jugar Pero así también Seguiría siendo clave O sea que Vale Voy a ver como lo hacemos Es que si Si soy cauto Seguramente nos cueste Más matar Y consigamos menos bajas Entonces Conseguiremos menos puntos Necesito encontrar también Si puede ser Yo el este No Lo han encontrado la bomba Tengo que encontrar yo Las bombas Chicos Tengo que intentar Encontrar la bomba Se identificar a los enemigos Yo Y rápidamente además Porque si no Muy poquitos puntos Vamos a conseguir Vale Me meto por aquí Aquí he escuchado algo Vale Marcamos Esta zona No está mal Vale Eh Ostras ¿Seguro? ¿Seguro que vais a hacer eso? Porque entradme la juego A ver Si hacen eso Me la puedo intentar jugar A ver Voy a ver Voy a ver Voy a ver que me sale Voy a ver que me sale Muy bien este Por haber entrado por aquí La verdad Porque puede ser clave Espérate que tiene Vale Vale Ya he visto otro Eso es Le montamos el punto No Vale Bien Buenísima Buenísima Compañero Vale Lo bueno es que hemos conseguido Aquí bastantes puntos Ay Vale 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 A ver A ver A ver Chicos Necesitamos Muchísima concentración En esta partida Necesitamos Muchísima concentración Y necesitamos Sobre todo Puntos A ver A ver A ver Necesitamos ganar Esta ronda Lo intento Chicos Todo lo que puedo Ojalá que lo consigamos En el día de hoy Eh No sé quién coger La verdad No sé quién coger Venga Vamos a ir con Sí Venga Voy a ir con Cabera Quizás puede Intentarlo con Valkyrie Para tener las cámaras Y intentar hacer Más puntos Mira Si vamos a ir con Valkyrie Vamos a ir con Valkyrie Y ya os digo Esta ronda la tenemos Que ganar Sí o sí Es súper importante Es súper Súper importante Y sobre todo Si podemos conseguir Yo qué sé De donde sean los puntos Rompo ventanas Si hace falta Las vuelvo a poner Es que son 5 puntillos En verdad Es que por 5 puntillos Bueno Ojo que luego Igual por 5 puntos No tal Pero bueno Si en la siguiente Data que consiguiéramos Encontrarnos El objetivo Y todo eso Uy Qué sitio más Más malillo Para defender Sí Un poquito malo Para defender Pero bueno Qué se le va a hacer Qué se le va a hacer Vale Pongo rápidamente Por aquí esto Puedo intentar Pero es que me van A pillar seguramente Puedo intentar Irme A una ventana Casi siempre Me sale mal Muy pocas veces Me ha salido bien Entonces claro No sé si Intentarlo o no Intentarlo Es decir Venirme aquí No me sigue ningún drone No vale Venirme aquí Romper por aquí Voy a ver Ojalá que no me rompan Por detrás Es la Sería de aliada No 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 Joder Por querer disparar Y asegurar la baja Es decir Por querer darle rápidamente cabeza Y tal Me he puesto ahí nervioso Cuando ha pasado también el otro Ya No 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 Por favor Por favor Aguantad Chavales Aguantad Aguantad Confío en vosotros Confío muchísimo Un momento Por aquí Creo que hay alguien Vale Marcado Lo tienes ahí Confío Confío en ellos Confío en ellos Lo único que aquí No hemos hecho muchos puntos Debería haber hecho otra baja más Puede que alguno me lleve asistencia No estoy seguro Del otro creo que sí le he tocado Pero no lo he llegado a matar Sigo mirando cámaras Sigo mirando cámaras Aguantad 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 Esta ronda hay que ganarle Hay que ganarla Vale Nada Está bien Está bien Está bien Está bien Hay que aguantar un poquito más Venga A ver Siguen estando ahí fuera Seguramente Blitz No 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 Lo tienes ahí Lo tienes ahí Vale Yo es que ni iría por él La verdad Vale Entra por ahí Eso ya que lo sepan Venga vamos Cámaras 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 Nada 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 Entra Lo tienes Buenísimo Otro más aquí Vale Bien Está marcado Por lo menos Vale Nada Por ahí está Entrada ya No 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 sigue mirando esa ventana Sigue mirando eso Si este te está cubriendo espalda Este no 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 lo jugáis No lo jugáis No lo ha visto pasar Ahí no hay nada Tío ahí no hay nada Este no se tendría Al movido Smoke Está muy muy bien colocado La verdad Tiene un minuto Tiene un Maldito minuto Por favor dime Que lo matas tú Buenísima Esa Buah Yo no iría por él Joder macho Joder 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 Aquí se puede liar Lo bueno es que Seguramente Lo haya dejado bastante tocado Vale Tienen 40 segundos Que sigan aguantando No hay munición No Vale bien Uf Venga vamos 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 Aguantad 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 Chavales Aguantad Tiempo Tienen 30 segundos Es decir No No le da tiempo Bueno le da tiempo Ahora mismo Si pero Que no Que no Que no Que no Que no podemos perder esta ronda Y la siguiente jugó aún más cauto Más cauto todavía No No pongan juntos Que como venga Con destroza los dos Vale bien Sabía yo que había por ahí una asistencia Sabía yo que había por ahí una asistencia Bien Bien Este chaval tenía que estar bastante tocado Porque No se la ha jugado hasta el último momento Así que Seguramente iba bastante tocado Bien Vamos Vamos Esa es Esa es Esa es chicos Vale Espero que no me quiten Blackbeard Veis rápido Un momento Vale lo tenemos Lo tenemos Chicos Podemos ver la celebración Podemos ver la celebración Todo depende de las bajas que hagamos De si conseguimos encontrar Nosotros alguna bomba Que por favor ojalá que así sea Si encontramos las bombas Y marcamos nosotros Está asegurado Es decir Está casi asegurado De que podemos quedar primeros Por favor Venga vamos Suscriptores No me adelantáis Por favor Hoy no Hoy no Hoy necesitamos ver la celebración Si no la vemos en el día de hoy chicos No os preocupéis Ya os digo En otro vídeo Lo traeré sin problemas Pero vamos ahí Con el segundo intento Además chicos De verdad petad la light Porque sé que os encanta Cuando os traigo dos partidas Y de verdad Lo agradecería bastante De mí Eh Tengo que ser rápido Tengo que ser muy muy rápido Saltamos por aquí mismo Venga por donde pilla 3, 2, 1 Saltamos Saltamos aquí Primera bomba Marcamos 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 La bomba esta No, no me he dado la vuelta No me he podido dar la vuelta Vale, vale Ahí hay bastantes puntos Ahí hay bastantes puntos Que he sacado Vale Marcamos rápido Vale ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? Vale, buenísima Buenísima esta Buenísima esta A ver si puedo sacar aquí Por lo menos Más puntillos ¿Vale? Vale, por ahí Esto por ahí Vamos en 5 segundos Todo lo que pueda Todo lo que pueda Está bien Todos los puntos que pueda Están muy pero que muy bien Vale, ¿cuánto? 1100 No está mal No está nada mal Están en la misma zona A mí me encanta Ya sabéis por donde atacar Pero seguramente Que alguno intente que hacer La misma que yo No, nada por ahí Por ahí no me gustan nada Cuidadito por ahí Al cruzarnos Sí Buenísima Buenísima Lo hemos visto Cruzarse, chavales Me voy a meternos por aquí Tengo que hacer algo, eh Tengo que hacer una navajita O algo Ahí hay un cepo seguro Bueno, 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 bueno ¿Cómo está mi...? Los suscriptores Por favor, por favor, por favor Aguantad Aguantad Que necesito una bajita Bien Bien Venga Venga Y vemos la celebración Sí, señor Sí, señor Vale, bien Bien, macho Bien Joder, qué ganas tenía Qué ganas tenía De entrar ahí Y digo Uno me tengo que llevar Porque si no es imposible Vale, vamos a ver Vamos a ver la celebración La verdad es que solamente Es tocarte ahí la barbilla Porque vamos Te destrozo Te señalo Y te destruyo No está mal, no está mal No está mal, chicos Pues bueno, chicos Por aquí tenemos Otra victoria más Otra partida bastante chula Así que de verdad Espero que os hayan encantado Las dos partidas del día de hoy Que os haya encantado Este personaje de élite Y así, así, así Ya sabéis No olvidéis de botarlo Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós